Taipan de Isla Canaria Bueno mira aquí te tengo la segunda parte del vídeo Entonces señores primero que todo esto es una colaboración de gente que trabajan para este canal Y trabajamos en conjunto y nos damos información de un lado a otro de la isla o de las islas Este es un vídeo que parece que estoy repitiendo una y otra vez una y otra vez Y nada esto es unas imágenes que me traen de un embalse aquí al sur de Gran Canaria La primera parte te la he puesto adelante un comercial y te he puesto te he enganchado a esta otra Esto parece un monte o un campo de un sembrado digamos no creo que son sembrados No sé no me explicaron no me dijeron bien porque fruta no tiene Pero esto ha salido así a propósito este no lo ha sembrado nadie Esto salió así por el abandono que tiene este sitio Este sitio es supuestamente un sitio para copiar agua Un embalse que está en el sur de Gran Canaria detrás de la zona del hospital del centro de salud Y como puedes apreciar es idóneo para recopilar agua cuando llueve De hecho ya van a caer las lluvias Se dice que hasta el miércoles va a estar cayendo un aguacero Bueno el jueves todavía estará lloviendo Esto es una zona que como puedes apreciar lleva un montón de años abandonada Como no se llueve tanto aquí en Gran Canaria Pues gobierno y la gente que tiene que ver con estas cosas me imagino que han tirado la toalla Desgraciadamente funcionan estas cosas así Ahora yo te digo a ti fíjate bien Esto la sequía es obvia Esto no lo puede sellar Esto no lo puede negar Lo que pasa es que si tuvieras este sitio preparado para cuando cayera la lluvia No estuviera esto así precisamente Porque la cuestión es prever Prever ¿No entiendes? Entonces esto mira la magnitud que tiene esto para copiar agua Impresionante Pero el suelo no sirve No se ha hecho una reparación lateral Ni del suelo no se ha preparado para la lluvia ¿Qué te van a comentar la gente? Que ya esto quedó digamos desactualizado Ya esto no hacía falta No era de interés de nada ¿Ves? Que no era un sitio idóneo Señores ahora mismo con la crisis de agua que hay Es una pura hipocresía Y hay una demagogia es decir que no hace falta reparar un sitio como este O sea en vez de gastarse millones De coger millones Y levantar una cosa nueva Que tampoco lo están haciendo Pues ya los que hay señores Limpiarlo Mandar una brigada que bastante gente se ha movido Bastante brigada de diferentes partidos políticos Se han movido por todo el país Para poner pegatinas Y para poner la cara de toda esta gente En vallas publicitarias De los partidos políticos De los primeros secretarios De vota por mí, vota por mí Pues esa misma brigada Cada partido que ponga su granito de arena Y que venga aquí Y le le corte a todo esto Limpie todo esto aquí Y venga una brigada Profesional Y eche cemento O el piso que necesita Un embalse Para tener esto preparado Para cuando caigan las lluvias Mira esto Esto se ve que es un abandono de año La sequía es odia Esto mismo es odia Aquí ¿Qué está sucediendo? De hecho El suelo Es de tierra Por lo tanto De caer agua Lo que va a coger Es agua sucia Agua sucia Y esto es un sembrado Que ha salido aquí Precisamente De tanto abandono Para que veas que ha habido agua O la humedad misma Esto ha habido tanto abandono Que ya ha crecido silvestremente Una plantación A saber de qué ¿Ves? Esto es lo que hay Esto no es una finca Esto no es nada Google Air Tienes que Actualizar la página Porque Este embalse Que aparece aquí O esta presa Como se quiera llamar Porque esto Ni es embalse Ni es presa Aquí no se embalsa nada Y de presa Tiene muy poquito Solamente te das cuenta Con el muro ese Fíjate Esto Ponlo Actualizado Porque se ve con agüita Y se ve de lo más bonito Desde la altura y tal Mentira cochina Esto Lo que se está viendo Ahora mismo Estamos hablando del día Estamos a Día 5 De junio Esto Son las 2 de la tarde Esto es lo que hay Mira Este es el embalse Que hay Como este embalse En esta misma situación Hay muchísimos Aquí en el sur de Gran Canaria En varios barrancos Que están en la zona trasera De San Bartolomé De Tirajana Hay un montón de barrancos Que tienen un montón De embalse Un montón de presas Si se les puede llamar así Que están en estas mismas condiciones Abandonadas Con todas las tuberías rotas Si tienen un poco de agua Las aguas están fecadas Podrías Llenas de larva De bichos Esta por lo menos La sequía es inminente Pero se esperan lluvias Por ejemplo Caerán lluvias aquí Y no se No se ha reparado Ni se ha rectificado Nada aquí Aquí no se ha preparado Pero no se ha preparado Para ninguna O sea que el agua Va a correr Y va a correr Va a arrancar Por todos los barrancos Y parará el mar Ensuciando todo el mar Y todo el rollo Porque los barrancos También están sucios Mal tratados Bueno Aquí mira El agua es fuente de vida Y aquí no se ha hecho nada Aquí no se ha hecho nada Pues imagínate tú Cómo están los demás Esto es lo que hay señores Haremos las fotos pertinentes Haremos las denuncias pertinentes Se lo enseñaré Se lo tomaré como prueba Y se lo dejaré Esto es Haremos una colaboración De Baste 5 Para el canal De Taipan De Islas Canarias Esto es una realidad No tengo el gusto De saber el sitio exactamente Pero yo me guío Por el mapa Por este que te estoy diciendo Por Google Pero en realidad señores Lo que me están enseñando Lo que me están mostrando Es denigrante Porque te pones a ver Las noticias Y te pones a escuchar Toda la bobería Que dicen con el tema Y te das cuenta Que es puro baboseo político Todo el mundo Por la mañana Empieza a hablar Periodista Reportero La de Dios Todo el mundo Empieza a hablar De los recursos Del agua Y este y lo otro Pero no se mueve Un dedo señores Para hacer algo Para cambiarlo Todo es crítica Todo es información Y todo se queda En noticias Pero en la vida real Esto está aquí Y lo que más se comenta Es que vamos a hacer Un embalse Vamos a hacer una presa Vamos a hacer No Si mira aquí tienes Aquí tienes una cosa adelantada Si esto no es de nadie Si esto no pertenece a nadie O si Bueno Delante tiene puestos Unas tapas Que dice el masa Esto es la compañía Que tiene que ver Con el agua Aquí en Gran Canaria Si Ya esto está adelantado Señores Es recuperar lo que está hecho Y gastar mucho menos dinero Que Que hacer una presa Un embalse nuevo Porque ese se hace nuevo Y dentro de 10 años Está en estas mismas condiciones Que está este Este estuvo nuevo En algún momento Este embalse estuvo nuevo Y esta es una realidad Aquí se los dejo señores Taipan de Islas Canarias Para ti y para mi gente El que no te miente Esto es una colaboración De varios colegas Vuelvo y te repito Basté 5 Me está grabando Estas imágenes Yo las pondré Aquí Como tú ves En el sistema Para De manera de denuncia Lo estoy haciendo Antes que lleguen las lluvias Las lluvias llegarán La tierra filtrará el agua La poca que se pueda Que pueda arrorar Ir hasta la playa Sucia O se seque O no llegará al final Porque tiene tanto Obstáculo por el medio De tan sucio Y tan mal trabajado Que están los barrancos Que Es agua perdida Pero después saldremos Diciendo Que hay recursos Que hay que correr Y bla 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 Y te suben el precio del agua Da igual que si sea para beber Da igual que sea el agua Para uso Casero Uso doméstico Pero es el trabajo político Que tenemos La calidad de político Tan mala que tenemos Que llega a ser tan mala Que no llega a ser ni calidad De profesional Muy poquito De verdad que sí Ganar mucho dinero Por no hacer nada Y si no están contentos Con su salario Pues mira Deberían estarlo Para lo poco que hacen Un abrazo Señores Taipan de Islas Canarias Nos vemos Aquí les dejo las imágenes Estamos hablando De 5 de junio Del 2023 Que no se engañe El 2023 Repito Esto es lo que hay señores Lluvia Hoy Lunes Martes Y miércoles Creo que el jueves Por la mañana Pues ya irá disipando Pues mira como están Los embalses aquí Preparadito Preparadito Para la lluvia Mira Gran Canaria Mira alcaldesa San Bartolomé Tirajana Mira Mira como tienes El embalses aquí Estoy lleno de De plantas Y de matos Y de cosas Aquí no hay nada frutal Aquí no hay nada Aquí lo que hay es Tierra Habrá muchos mosquitos Mucha larva Mucho guajacón De rana Y Y rata Tiene que haber Porque donde hay escombros Hay rata Donde hay mierda Hay rata Y aquí hay mierda Escombros Y la de Dios Señores Impresionante Tío Van a caer las lluvias Y mira esto Mira para acá Esto es una colaboración Señores De Baste 5 Para el canal De Taipan De Islas Canarias Suscríbete al canal Deja tus comentarios Déjame Tus likes O me gusta Como quieras decirle Si crees que la información Es valiosa Muchas gracias Toca la campanita Y ahí estaremos nosotros Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!